Deja que la gente baile, que se mueva de aquí pa' allá. Deja que alguien comente la música que buena está. Deja que alguien pregunte quiénes tocan, quiénes son. Y todo el mundo le contesta, ese nena con su sol. La música que han cultivado es cubana de verdad. Ha recorrido regiones y ha puesto el mundo a gozar. Por eso si te preguntan quiénes tocan, quiénes son. El mundo responde a gritos, ese nena con su sol. El mundo responde a gritos, ese nena con su sol. Ven para, que baile, ven para, que goce. Dale sabor. Ven para, que baile, ven para, que goce. Ven para, que baile, ven para, que goce. Oh, ya que estoy de nuevo, cantando pa'l mundo entero. Ven para, que baile, ven para, que goce. Este es un prismo contagioso que alegra el corazón. Ven para, que baile, ven para, que goce. Bolero, rumbo y guaracha, y también el rico son. Ven para, que baile, ven para, que goce. Ven, 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 ven pa' acá, que yo te invito a gozar. ¡Vaya! Dale champola, dale champola, dale champola. ¡Qué rico! Ven, 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 ven para, que baile. Oye, yo te estoy invitando a la fiesta. Ven para, que baile. Corre, avísale a María y Teresa. Ven para, que baile. Ella le gusta la música cubana y bailan hasta por la mañana. Ven para, que baile. Goza y baila, mamá, tú ves. Ven para, que baile. Báilalo, gózalo. Ven para, que baile. ¡Qué manera de bailar, qué manera de gozar! Ven para, que baile. ¡Sí! Báilalo, gózalo. Ven para, que baile. Báilalo, gózalo. ¡Ven para, que baile. Báilalo, gózalo. Ven para, que baile. Báilalo, gózalo. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno!